FENÓMENOS PARANORMALES Fenómenos paranormales, paranormal fenomenoides, como dicen los americanos. Un hombre moja su media luna en el barrio Almagro y una media luna aparece embebida en café con leche, una nena de tan solo nueve años en Alemania arregla el flotador del inodoro con el poder de su mente. Uri Geller doblaba cucharitas, pero también doblaba las sábanas y las guardaba. Hoy está con nosotros Ricardo Chamberlain. Buenas noches, Ricardo. ¿Vos sos capaz de mover esta jarra? Sí. Deja, deja, no te calientes ahora. Ya vamos, no importa, ya vas a tener una oportunidad. Se asocia el poder de la telequinesis, telekinesis, telepower, con trastornos en la adolescencia, con gente con conducta prácticamente lindando la idiotez. ¿Vos sos así? Más o menos. Ajá. ¿Podrías mover esa taza que tienes frente a ti? Sí. A ver, director, si toma la taza. Uich, uich. Váyanos. Vamos, que podemos. Vamos. ¿Se movió? Se movió el platito, ¿no? No se movió, no. Se movió el platito. Capaz, eh, capaz es muy pesada. Vos podrías mover, por ejemplo, el cigarrillo. ¿Sí? ¿Cómo no? A ver. No se mueve, ¿no? Vámonos, puma. Vámonos, puma. Vámonos, puma. Aguanta. Uch, uch. Puedes llevar un poquito más. Que te lo pongas más cerca, a ver. Un centímetro, ¿no sé? Te mueve el cigarrillo, señor director. A ver. Se movió, se movió, se movió, ¿eh? Para mí no, se movió una mierda. A ver. Se movió. Bueno, tú lo soplaste, ¿cómo no se va a mover? No. Si lo soplaste. No, la mente, la mente. Yo te... Vos moviste personas, te han movido a vos. Ah, sí. Te voy a pedir que me acompañes al espejo. Y que me digas qué es lo que ves en este espejo. Bueno, es una persona de bien. Una persona que soy con un don de la naturaleza y... ¿Qué es eso, boludo? ¿Me están moviendo las cosas ahora? Bueno, los poderes de la mente, los misterios de una mente estúpida que mueve objetos. Como dijo Nelson Castro en Nueva York. ¿Puedo mover mi mano a través de mi mundo? Para pensarlo, en el refugio de La Chota. Todos los miércoles a las 2 de la mañana. Muchas gracias. ¡Vamos, vamos!